Desde ahora y para siempre te adoramos, oh Señor. Desde ahora y para siempre, nuestra ofrenda es de amor, porque tuya es la alabanza. Gloria, honra y honor, desde ahora y para siempre te adoramos, oh Señor. Desde ahora y para siempre te adoramos, oh Señor. Desde ahora y para siempre, nuestra ofrenda es de amor, porque tuya es la alabanza. Gloria, honra y honor, desde ahora y para siempre te adoramos, oh Señor. Gracias. 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 Gracias.